¡Ay, Dios, hermoso! ¡Gracias por ver! ¡De todos los amados! ¡A ser destinados por todos los amados! ¡Precioso verano! ¡Precioso bonito regalo! ¡De el cielo regalo! ¡Y que me amamos! ¡Y que me amamos! ¡Que me amamos! ¡A ser destinados por todos los amados! ¡Que me amamos! ¡Que me amamos! ¡Precioso verano! ¡E a los que nos quedan! ¡Con la metodía! ¡Con la metodía! ¡No puedo un lado! ¡Cantar! ¡Eres un gran amor! ¡Eres un gran amor, su cariño! ¡Eres un gran amor! ¡Eres un gran amor! ¡Eres un gran amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!